Amigos y amigas, sean bienvenidos a esta segunda hora de este subespacio matutino para el encuentro informativo Veracidad por NEC Televisión. Y el día de hoy en la sección de la entrevista estaremos conversando con Gerardo Zambrano quien es miembro de la Mesa de la Unidad Democrática en el municipio de Alberto Adriani y pues quien también ha venido promocionando lo que es los consejos de ciudadanos realizados bueno hasta los momentos en la ciudad capital. Gerardo bienvenido a este espacio gracias por aceptar nuestra invitación y bueno comenzar a hablar de ese trabajo que está realizando la Mesa de la Unidad Democrática tanto en el municipio de Alberto Adriani como en el estado de Mérida a propósito de estas elecciones que están pautadas de las elecciones parlamentarias pautadas para este año. Buenos días Mariana gracias por esta oportunidad verdad de poderle informar a todos los ciudadanos lo que está sucediendo y lo que va a suceder en los escenarios venideros. Bueno hablando vamos a tocar el tema de las primarias. Gerardo Zambrano al igual que el equipo de Vente Venezuela que es la organización a la cual yo pertenezco y represento en el vigía somos defensores y promotores de las primarias. Pero no es Gerardo Zambrano y Vente Venezuela es toda la militancia de las otras organizaciones políticas que hacen vida activa dentro de la Mesa de la Unidad que apoyan la selección de los candidatos a cualquier curulo a cualquier puesto que vayan a ocupar que sea seleccionado a través de una elección primaria. Es un consenso que existe dentro de todas las organizaciones políticas en sus cuadros medios y militancia en general. Hay algo muy importante la suspensión de las primarias que planteó el Congreso Ciudadano. Las instituciones tienen que ser serias en sus planteamientos y serias en su ejecución. Bueno una vez que estaban llamadas las primarias a los diferentes circuitos del Estado de Mérida en el caso específico del circuito 1 que es el Vigía aparece la resolución de la distribución equitativa de género. Ya se habían cerrado las inscripciones para el evento del 19 de julio y no había oportunidad porque cuando las instituciones toman seriedad pues no puedes estar en ese tira y encoge. Como ya no había oportunidad para inscripciones volver a replantear la estrategia pues se decidió suspenderla. Se decidió suspenderla porque uno de la dupla no reunía el requisito y si no hay competidor pues no hay primarias tan sencillo como eso. Entonces en vista de la situación se suspenden las primarias en el caso del circuito. No tengo la información veraz y es a nivel nacional, a nivel estadal pero en el caso del circuito 1 las primarias del 19 de julio no van. La mesa de la unidad. La mesa de la unidad en el Vigía se reestructura bajo un concepto quizá un poquito diferente a lo que se ha venido manejando con una autocrítica con cierta independencia en el momento de tomar decisiones buscando siempre apuntar hacia lo que el ciudadano en Alberto Adriani piensa o cree que se debe hacer. Otra de los objetivos y de la visión que tiene la nueva estructura de la mesa de la unidad es su amplitud. Debemos darle cabida a todos los sectores organizados. Gremios, asociaciones civiles, culturales, deportivas, comunales. Se debe aperturar y estamos en eso. Cualquier asociación civil o cualquier gremio que considere que puede hacer un aporte a esta mesa de la unidad con todo el gusto del mundo se puede acercar y nombrar un representante. Porque la mesa de la unidad no es un partido político. La mesa de la unidad es un espacio de discusión. Un espacio de discusión donde las conclusiones tienen que beneficiar a ese conglomerado de ciudadanos que esperan realmente que haya un cambio en este país y que el cambio va a venir. Antes de seguir hablando de la mesa de la unidad democrática y parte del trabajo que hay planificado de cara a estas elecciones parlamentarias, sabemos que el tiempo de campaña no ha comenzado, sin embargo, se puede ir realizando un trabajo ya político, un trabajo de calle. Pero antes de eso, quisiera seguir retomando el tema de las elecciones primarias por lo siguiente. Yo entiendo el hecho de que, de hecho, yo era defensora también como miembro de un medio de comunicación de las elecciones primarias, porque desde mi punto de vista parte la democracia. Sin embargo, en la mesa de la unidad democrática desde un principio se conoció que se iba a realizar un consenso o que los candidatos se iban a elegir por consenso. ¿Por qué entonces promover unas elecciones primarias cuando ya desde a nivel nacional la mesa de la unidad democrática había definido cuáles eran los circuitos que iban a realizar elecciones? Y bueno, el Estado de Mérida no entraba, o ninguno de los circuitos del Estado de Mérida entraba, porque cuando se conoció, según lo que ellos dijeron, cuando se comenzó, nada más había un solo nombre, un solo candidato por cada circuito, y pues se iba a negociar, lo demás era, con los suplentes y los votos listas. Entonces, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué promocionar unas elecciones primarias con candidatos que incluso han sido señalados por sectores de la ciudadanía, como incluso quizás pagos por el gobierno? Porque es que en cada elección salen y son contrarios, o sea, se consideran independientes, no apoyan ni al uno ni al otro, pero decían ser de la mesa de la unidad democrática, y lo curioso de todo esto es que cuando eran los candidatos de la mesa de la unidad democrática no había ningún problema, pero ahora que no estaban, entonces promocionaban unas elecciones que de repente podrían generar más división dentro de la oposición y por ende pues restar votos en estas elecciones parlamentarias que además han sido catalogadas por sectores de oposición como una de las más importantes del país, ¿no? Mariana, tú has tocado un punto muy importante. Las elecciones primarias se vienen planteando desde hace mucho tiempo a través de la Asamblea de Ciudadanos que se había venido haciendo en Mérida, a través del Congreso de Ciudadanos. Los diferentes sectores, factores políticos que estaban ahí, le venía participando a la mesa de la unidad la necesidad de seleccionar candidatos por primarias, porque esto tiene muchas fortalezas. Mi opinión, o sea, la opinión de Gerardo Zambrano, sin involucrar a ninguna de las organizaciones o de las instituciones donde estoy, la opinión de Gerardo Zambrano es que hubo un error en la estrategia. Cuando se estructura el Congreso de Ciudadanos, cuando ese espacio se abre la discusión, porque el Congreso de Ciudadanos es un espacio abierto, ¿verdad? Cuando se abre esa discusión, abandonamos el espacio de la mesa de la unidad. No permanecimos en ese espacio político tan importante y darle el debate interno dentro de la mesa de la unidad, sino que la abandonamos y las personas que aportaron la tesis y el consenso, pues, lo lograron, la impusieron. Eso fue un error, fue un error estratégico. Es una opinión de Gerardo Zambrano, que siempre la defiendo con todos los argumentos que creo que tengo, ¿verdad? Y por eso es que Gerardo Zambrano, cuando le invitan a participar en la mesa de la unidad, con todo el gusto del mundo estuve ahí, porque es el espacio natural de discusión, del aspecto político que nos une como organización que queremos el cambio en el país. Parto de otro principio. Independientemente si el candidato tiene ciertas críticas o no, creo que debe guardársele el respeto por ello. Y el ciudadano, que no es caído de la mata, que es analítico, que está harto de tanta mentira, pues tiene la capacidad de seleccionarlo, tan sencillo como ello. Entonces, a eso no hay que tenerle temor. Lo que sí sigo defendiendo es la postura de que deben ser seleccionados los candidatos por primarias. Esto nos da candidatos originarios, con mucha fuerza y con una unidad real. Porque hay algo muy importante que los dirigentes de los partidos políticos quizás no se han percatado. Que el concepto de unidad, el electoral, el electorero, el, discúlpeme, el elector, lo compró y lo hizo suyo. Como lo compró y lo hizo suyo, le exige a quien expuso ese concepto que realmente se manifieste la unidad de hecho y de palabra. Pero en el manejo político, pues, algunas dirigentes se hacen de la vista gorda. Y nos chaquirizamos ante la opinión o la solicitud que tiene ese sector tan importante como es la militancia de los diferentes partidos y el electorero. Entonces, el consenso, pero el consenso no formaría parte de repente de esta unidad. Claro, son dos formas. Son dos formas. Son dos formas de tener candidatos unitarios. Fue una discusión que se dio por separado. Realmente no se llevó, como se lo dije al principio, a la mesa de la unidad y defender esa postura como organización política, como gremio y hacer con argumentos valederos, motivar o hacer escuchar en la mesa de discusión la voz del militante. Porque si en cualquier asamblea de ciudadanos, de militantes, de cualquier organización política, estoy plenamente convencido que el 90% de las personas quieren candidatos seleccionados por primarias. Bien, pero ya no hay tiempo para hacer elecciones. No, evidentemente que no. Ya no hay. Y, de hecho, Gerardo, también algo que es muy cierto y es que en el caso específico de la mesa de la unidad democrática, luego de haberse definido el consenso, ¿verdad?, ya habían unos candidatos establecidos. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral saca un nuevo reglamento, lo que es la paridad, como se conoce, de que para estas elecciones, pues, por lo menos el 40 o el 50% de esta maqueta debía ir con la presencia de las mujeres. Y de eso se tienen que hacer cambios, por lo menos en el circuito 1, que es el circuito que conocemos y en el que vivimos, efectivamente, pues, el nombre del suplente, Sergio Morales, pues, suplantado por Marisol Mora, quien también, o sea, era del consenso en el sentido que le tocaba acción democrática esa suplencia, pero se debe incluir una candidata que, pues, digamos, no era la candidata original. Entonces, ante esta situación, ante esta realidad, ¿cuál sería la posición de la mesa de la unidad democrática? Porque, bueno, ya nos has explicado que luego de todo el escenario, de todo lo que se ha vivido, pues, regresas, por así decirlo, a la mesa de la unidad democrática a realizar este trabajo que es muy importante, porque es que con los consejos ciudadanos, de repente, tú tienes un poco más la visión del elector, lo que quizás te da un grado muchísimo más de amplitud en cuanto a algún representante de la mesa de la unidad, pero que esté encabezando, o que sea militante de un partido directamente, porque, pues, está más de cerca con la realidad de su partido, de sus militantes. En tu caso, tienes una amplitud, porque escuchas lo que quiere, lo que te dice la gente, y es lo que tú presentas en esa mesa de la unidad democrática, en esas reuniones, que, pues, a la larga es muy positivo, porque, como tú dices, ya vivimos en una sociedad muy globalizada, y ya no podemos esperar que el elector sea ese sujeto pasivo que solo va a votar, ¿no? Ahora, o sea, él va a votar, pero él te exige, mira, yo quiero votar así, y bueno, de hecho, también hay una propuesta, como es la tarjeta única, que creo que hasta ahora, pues, va a ir, de hecho, la mesa de la unidad democrática con una tarjeta única, solo un partido hasta ahora no ha definido si integra o no esta tarjeta, que es voluntad popular, sin embargo, bueno, es más del 95%, entonces, de la mesa, de los partidos, de la mesa de la unidad, que también apoyan esta decisión, y que, como tú bien lo decías, pues, también es una decisión de esa ciudadanía, porque han comprado la idea de la unidad, y han visto que es factible de esa manera, comenzar a trabajar, de repente, por los ideales, y por el país que desean construir desde este sector de gobierno, como es la oposición. Mira, Mariana, tú tocaste un punto muy importante, le corresponde a un partido, a una organización política, la suplencia, pero, no es, o sea, esa suplencia no puede ser una postura, no del partido, sino de un dirigente, o de un dirigente, o un directorio del partido, para no involucrar nombres y no herir susceptibilidades, pues. Entonces, creo que la selección de ese candidato debe ser de ese partido que se le adjudicó ese derecho, ¿verdad?, por el consenso, pero el partido tiene que preocuparse porque ese suplente logre tener ese consenso en todos los sectores, no dentro de mi cúpula como partido, ¿verdad?, que ese, el nombre de esa persona baje hasta esa, hasta esa base, y que esos otros partidos que hacemos, o hacen vida activa dentro de la mesa de la unidad, porque es la mesa de la unidad, no es la mesa de cuatro partidos, pueda tener la fluidez y haga un aporte importante a la figura del candidato. Hay algunas observaciones que llegaron a la mesa de la unidad con respecto a la forma, o a la selección, o a la persona que se seleccionó, porque, y se escucharon los sectores, y esta exposición se le llevó a la mesa de la unidad regional, y por ende a la dirección regional del partido de Acción Democrática, que ha sido muy receptivo, ¿verdad? Lo que pasa es que siempre no llamamos las cosas por su nombre, porque a lo mejor herimos o causamos una grieta, ¿verdad?, pero las cosas creo que de ahora en adelante hay que llamarlas por su nombre, porque ese elector que está ahí, ese ciudadano que está ahí, espera eso. Ya estamos hartos de que se manejen las decisiones como si, simple y llanamente, a mi único y exclusivo interés. Cuando llega, se dice, cuando llega al poder, ese político se olvidó de todo lo que dijo. Por eso es que se olvida, porque nosotros los ciudadanos también nos olvidamos. Entonces nosotros los ciudadanos tenemos que ser más activos, más exigentes, participar fuertemente en la toma de decisiones de los partidos, porque la asamblea de militantes son ciudadanos, todos somos ciudadanos. Y si los ciudadanos nos organizamos, tenga la plena seguridad, Mariana, que no habrán gobernantes mediocres, porque nos convertimos en electores exigentes. Y si nos convertimos en electores exigentes, un gobernante mediocre a cualquier nivel no puede estar ahí, porque sus ciudadanos no se lo van a permitir. Bien, Gerardo, en cuanto a estas asambleas de ciudadanos, ¿por qué de repente no realizarlas o extenderlas también al municipio de Alberto Adriani? Porque hasta ahora solamente se han realizado en la ciudad de Mérida. Evidentemente que en el municipio de Alberto Adriani no hemos tenido esa acogida y esa participación. Quizás por la dinámica del municipio o porque nosotros no hemos sido lo suficientemente asertivos, ¿verdad?, o acertados en la estrategia. Si hemos intentado hacer algunas asambleas de ciudadanos, ha habido quizás poca participación, vamos a seguir haciendo asambleas de ciudadanos, vamos a seguir escuchando a los ciudadanos, vamos a seguir sacando conclusiones de esas asambleas, vamos a seguir siendo el vocero, como se dice en la actualidad, el vocero de todos esos ciudadanos que tienen muchas inquietudes que plantearle a la dirigencia política de este país. Creo que el cambio va a ser total. El cambio viene de abajo hacia arriba por la exigencia de todo el sector electoral, de todos los ciudadanos. Empieza esa presión que ya se siente y hay que empezar a hacer cambios en el estilo de hacer política. Creo que el estilo de mentirle, de no decirle la verdad a los ciudadanos, tiene que terminarse. A la gente se les debe decir la verdad. Bien, Hernando, yo debo cumplir compromisos comerciales, sin embargo, al regreso a hablar, de repente, ¿cuál es tu posición en cuanto precisamente a ese elector y las decisiones que ha tomado la mesa de la unidad democrática en cuanto a lo que es la escogencia de sus candidatos? Una acción que ha sido rechazada, inclusive por funcionarios del partido de gobierno, quienes han criticado esta acción porque ellos sí hicieron unas elecciones y aseguran que esto les va a dar la victoria el próximo 6 de diciembre. Ustedes en Casita no son parte, nosotros ya volvemos.